En cuanto a la elección de gobernador, lo que podemos decir es que una vez agotadas todas las instancias legales, ya el resolutivo que emitió la Sede Superior del Tribunal Electoral del Poder Poder de la Federación es definitivo e inatacable, lo que le otorga ya la plena validez a la elección de gobernador del Estado de Campeche. Después de la asignación de diputaciones de ERP, como comento, la ley prevé en los medios de comunicación que los ciudadanos pueden hacer valer. Nos corresponde dar seguimiento a los medios de comunicación que se presenten, porque obviamente en todo caso podríamos estar realizando actos para dar seguimiento a las sentencias que se dictan respecto a los medios que se interpretan. Y posteriormente a la Sede Superior del Tribunal Electoral ya precedera la clausura de la Sede Superior del Tribunal Electoral. Nosotros estimamos que en los primeros días de octubre ya podamos realizar la clausura.